¡Hola, República Dominicana! Dios mío, hoy es viernes y los viernes uno está como en sociales, hablando cosas, compartiendo secretos entre compañeros. Qué bueno que ustedes están aquí con nosotros, como cada día, esto es echando el pulso a través de Digital 15, también Telemicro Internacional y nuestro canal de YouTube, celebrando nacionalmente el Día del Médico. Y la gente se preguntará, ¿pero por qué un 18 de agosto? Les cuento que un 18 de agosto del 1861 se hizo la Asociación de Médicos Dominicanos, pero ya para esta misma fecha, 18 de agosto del 1962, se funda lo que conocemos hoy como el Colegio Médico Dominicanos, precisamente para enaltecer la labor de estos profesionales que dedican su vocación, dedican toda su vida para aquellos que lo necesitan. Y hoy más que nunca, cuando la República Dominicana ha pasado una semana bastante trágica, hemos podido valorar el trabajo de cada uno de ellos. Así que si conoce un médico, por favor, felicítelo y agradezcale su labor día tras día. Y luego de esta información, que para mí era muy importante compartir con ustedes, debo de saludar ya de manera formal a la hermosa Violeta Ramírez. Gracias, Meli. Gracias, amigos televidentes. Yo de verdad extiendo un abrazo y sobre todo en Altesco, la labor de los médicos dominicanos, esos que lo hacen del corazón, que trabajan con amor de verdad, entiendan que les valoramos y sobre todo sabemos lo importante de su labor. Y con esto, pues, les doy las buenas noches aquí en Echando el Pulso. Hoy tenemos una novedad, hoy viernes, un viernes distinto en Echando el Pulso. Y lo voy a presentar como ya la gente está acostumbrada a escucharme y ver. Claro, claro. Con ustedes, el garrotico Michael Miguel Holguín. Tú sabes que a todo esto, tú sabes que yo me quedé esperando, yo me quedé esperando la U, me quedé esperando el U, el garrotico Michael Miguel Holguín. La suerte es que Dios está ahí y Dios de manera imperceptible te manda un maldito dolor de barriga, cuando tú le faltas a un amigo que no te ha hecho nada, porque que yo te he hecho a ti, para que tú vengas a burlarte de mí así públicamente. O sea, tú no sabes que cuando Johnny Vázquez andaba en el Pulso de San Juan de la Maguana deambulando por las calles, empobrecido, si quiere producción me busco una foto de él para que tú veas lo feo y lo roñoso de ese muchacho. Esa foto. Ya yo era un profesional. Ha inundado las redes. Ya estaba hecho, entonces vamos a poner las cosas en orden porque al contrario, yo soy el garrotazo al contazo. Pues el garrotazo. Discúlpame. Pues preséntame de nuevo. Discúlpame. Por favor. Te presento de nuevo. Como el garrotazo. El garrrrrr. Rotazo. Rotazo. Michael Miguel Holguín, así sí. Así sí. Saludos para todos, buenas noches, me da mucho gusto saludarles. Un abrazo fraterno a mi hermano Johnny que está cumpliendo compromisos. Miren, vamos a tomar en serio este programa porque este programa fue diseñado para el análisis objetivo de la información. Y yo quiero primeramente decir que ya las primarias del PRM están listas, ya sus contendores están listos. Ya el señor Luis Rodolfo Binader Corona está listo, Ramón Albulquerque, el súper inteligente, está Guido Gómez Mazara, el agresivo candidato presidencial del PRM. Y quiero decirles, Viole y mi hermana, quiero decirte lo siguiente, conocí ya, ya vi por primera vez a doña Delia Josefina Ortiz. Para que vean, me pareció una mujer interesante, con buen discurso, equilibrada, lúcida, no es la advenediza que llegó y está diciendo cosas para llamar la atención, sino que vi a una mujer adulta, madura, bien formada y con un discurso verdaderamente atractivo. Hay que felicitar al PRM porque realmente, partiendo de lo que está pasando en la política dominicana, pudo articular unas primarias más o menos decentes. Es democracia realmente. Hay algunas cositas que uno todavía dice, bueno, por encuesta, uno como le pone un pero, sin embargo, yo creo que el partido va bien y ojalá que le siga yendo bien. A mí me gusta la presencia femenina en esta carta, me encanta. A mí no me gustó, ¿saben qué no me gustó, mi hermana? A mí no me gustó que la fuerza del pueblo no presentara otra candidatura que no sea la de Leonel. Obviamente todo el mundo sabe que Fernández es el que va a ganar, pero la democracia tiene su forma. Independientemente de que Fernández es el gran proyecto de la fuerza del pueblo, pero la democracia pide pluralidad, pide alternancia, pide propuestas. Y por qué no podía uno de la fuerza del pueblo decir, yo aspiro, voy a poner un caso, y no se me sienta mal, mis hermanos de la fuerza del pueblo. En Ecuador, lamentablemente, Villavicencio lo asesinaron. Sí. ¿Y quién va ahora a correr con la candidatura? La candidata vice. Exacto. Entonces, y si a Leonel por X motivo, que Dios no lo quiera, le pasa cualquier detalle, no tiene que ser muerte. Cualquier cosa que le impida. Cualquier detalle. Ajá. Entiéndame, hermano Érico, pasa cualquier detalle. Lo voy a poner simple. Voy a poner que tenga una cosa muy simple. ¿Cómo se llama esta operación de aquí? La apendicitis. La apendicitis. Y tiene que durar cuatro o cinco meses fuera. Y se complica. Y es que el sano ejercicio de la democracia indicaba que deberían de inscribirse ya en este punto, si ya no lo hicieron, obviamente no va a suceder, otros precandidatos a la presidencia por este partido. La gente, yo me imagino que se quedó esperando eso, aunque aquellos que quizás han tenido algún acercamiento con Leonel Fernández estaban seguros de que no iba a ocurrir y que la cosa se iba a quedar como exactamente esta. Esto se debe a que no aspiró nadie o a que nadie se atreve a aspirar estando la figura del doctor Leonel Fernández. Yo no me atrevo a decir qué pasó. Lo que sí sé es que la democracia no está conforme con ese modelo. Un solo candidato, pero ¿y por qué? No. Y mucho más, al doctor Leonel Fernández no le luta, me parece a mí. Miren, otro tema importante que me parece que el país tiene que tomar en consideración es lo que dijo don Milton Frey Guevara, que 100 sentencias del Tribunal Constitucional han sido desacatadas. Y lo dice todavía. Y lo peor, lo peor, dice el equipo de producción, que es la policía, la institución, que más desacatos tiene. Entonces tú dices, pero bueno, entonces verdaderamente no somos un Estado social y democrático de derecha. Porque ¿cómo es posible que sea la Policía Nacional la que más desacate las sentencias del Tribunal Constitucional? Como que este país todavía no alcanza la madurez institucional. Y eso es feo y peligroso por demás. Cuando un Milton Frey Guevara lo dice de manera pública es porque está cansado de susurrarlo, de decírselo al oído a los gerifaltos de la política dominicana. Y es una pena. Otro tema importante que creo que no aparece aquí en el guión de producción son los haitices. Yo quiero tomar ese tema en este viernes. Yo quiero que Melisa y Violeta un día, un domingo de esos libres que tengan, vayan al Bajo Yuna, si no han ido, para que ustedes puedan apreciar lo que es el Parque Nacional Los Haitíseos. Este es un recurso súper importante para la República Dominicana. Bueno, pues el conuquismo hace 30, 40 años, el conuquismo ha ido mermando la potencialidad de este parque. Y es una gran pena también que en el Parque Los Haitíseos haya un paquetico de guardabosques nombrados. Cuando aquí los partidos y el partido oficial y todos los partidos oficiales tienen muchísima botella, gente que cobra sin trabajar, vamos a llevarlo a Infotec, a darle a un taller acelerado de guardabosques, a mostrarle los fundamentos de la ecología, de la foresta, etcétera, etcétera, para que pongamos a los haitices a 300, 400 o 500 hombres para que fiscalicen, observen eso. Ustedes no saben que ahí los haitianos se meten calladitos. Y también los dominicanos y por el conuquismo le pegan fuego a todos esos árboles, a todos esos pinos y montañas. ¿Qué tan atractivo económicamente sería para una persona forjarse, educarse, prepararse para luego estar trabajando allí? Y hago el comentario porque recuerdo la queja de un guardabosques en un momento de que no ganaba lo suficiente. En constanza, pues. En constanza, precisamente, que él no ganaba lo suficiente para lo que él sabe que está enfrentando día tras día. Entonces, ahora que escucho tu comentario, deberíamos de analizar, y el Estado también, qué tan atractivo económicamente es para una persona prepararse durante años y estar ahí arriesgándose. En este momento, las lomas de Guaraguao están cogiendo fuego. En un incendio forestal más que pone en peligro grandes ecosistemas. Entonces, otra cosa, los bomberos de Guaraguao, y me lo dijo el director de allá, los bomberos de Guaraguao no tienen logística, no tienen cómo enfrentar este fuego forestal. Entonces, yo creo que ya la República Dominicana tiene demasiado desarrollo. Aquí hay demasiada riqueza, como para que un cuerpo de bomberos que sea el encargado de un territorio tan rico como es los haitices, estén ahí sin nada, sin camión, sin recursos, sin dinero, sin aperos de trabajo. Entonces, por favor, el Parque Nacional de los Haitices es una riqueza medioambiental increíble, única en el Caribe. Y lo vamos a dejar así, destruir, así, así por así, porque dos quieren hacer unos conuquitos ahí para sembrar yautía. Es demasiado. Miren, quiero decir además que yo quiero saber la opinión de ustedes dos. En el sentido, a mí siempre me quedó el sabor amargo del COVID. En su momento yo quise decir algo, pero que la tendencia estaba en mi contra. Inclusive en Argentina y Uruguay había unos colectivos médicos que protestaron realmente y argumentaron, al igual que en España y en Italia, el COVID no del todo fue así. El COVID, la pandemia, no del todo fue como fue narrada. Siempre hubo médicos, expertos y científicos que decían, yo no me pongo esa vacuna, porque esa vacuna no tiene el tiempo, la madurez necesaria. Es un experimento más, pero nadie le hacía caso. Mira, realmente, y esto es algo que comenté en las redes sociales. Bueno, hice el comentario en una página de otra persona. Perdón, perdón, llévense esa agua de aquí. ¿Por qué? Se va a caer, se va a caer el agua. Llévense esa maldita agua de aquí, porque cuando yo, perdóname, Viole, Viole, a mí nadie me da agua aquí. Ahora que yo ni lo vino, me han puesto aquí, me van a dar agua. Llévense su maldita agua. Yo no soy segundo de nadie. Cuando Johnny Vázquez andaba en Franera, en San Juan, yo era una estrella de este negocio. Y el número uno ya. Respéteme, pero hace mil años. Yo tenía una frase pegada que decía, una vez más, Michael Miguel Holguín, sin drogas, sin vicios, sin mentiras. Y yo ya daba en motoconcho, vamos a respetarme. Josefina, respete, que esta empresa me respete. Con Johnny Vázquez, tú seas así. Mira, dije, agua para mí hoy. Y me harto de decirle a este maldito Érico, Érico, agua, no, agua nada más para yo. Bueno, Violeta, tu comentario. Te iba a comentar, les iba a comentar, Michael, Melissa, amigos televidentes, que sin temor a equivocarme, y yo sé que para muchas personas ha sido así, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Muchas personas han visto muchos efectos adversos luego de colgarse. ¿Y lo crees? Yo soy una, yo soy una persona que empecé a ver mi presión arterial subir luego de esa... ¿Y tú crees que puedo por eso? Demasiada coincidencia, demasiada coincidencia. Yo siempre tenía la presión medio bajita y de repente empecé a tener problemas. Y hemos visto muchas personas jóvenes que tienen un buen estilo de vida, que han tenido problemas cardiovasculares, incluso con desenlaces fatales. Entonces, ojalá esté yo equivocada, que lo puedo estar. Claro, pero según mi apreciación como ciudadana. Claro, y tu experiencia, claro, que tienes todo el derecho a compartirla, ha sido la que acabas de mencionar. Yo estoy del otro lado de la cara que, adiós, gracias, tengo tres dosis y no he presentado ninguna situación de salud, no. Adiós, gracias, por el momento, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos lo que pudiese ocurrir, pero es mi experiencia. Sí sé que se ha advertido de una nueva variante del COVID llamada ELI. Supuestamente es como un tipo de gripe, un poquito más débil de lo que ya estamos acostumbrados a ver de lo que ocurre con el COVID, pero esto no puede llamar a la población a relajarse. Deberíamos en este instante cuidarnos, sobre todo aquellas personas que tienen factores de riesgo, que es lo que siempre la OMS ha dicho. Ante esta nueva variante podemos ver que no hay, como tal en la República Dominicana, un brote, como hemos visto en otros tiempos, que cuando se habla de una nueva variante, pues vemos esa famosa gripe mala, como le apodamos nosotros. Te voy a decir algo. Conozco varias personas que tienen la famosa gripecita, que quién sabe... Pudiera ser ELI y no la gripecita. Sí, quién sabe si se trata. De hecho, estamos hablando de un virus por tres semanas, por ejemplo, que está muy sospechoso. Ustedes vieron la imagen de la directora del Distrito Municipal de Guayabal, que no es de Azo, sino de Santiago. Ustedes vieron la imagen de cómo ella le vuela al policía. ¿Qué opinión le merece eso a ustedes? Tú sabes que cuando una persona que representa la autoridad, cuando una persona que ocupa un cargo como ese, mujer también, te da mucho que pensar. Y cómo estamos como sociedad. Y muchas veces exigimos respeto, nosotras las mujeres, que debo de hablar por nosotras, ¿verdad? Pero no, no siempre estamos dando el respeto que los demás merecen. Pero cuando tú eres una persona que representas a una comunidad, a un pueblo, tú deberías de pensarte cada cosa que tú vas a hacer. Tu accionar debería de ser muy pensado. ¿Por qué? Porque se supone que tú eres ejemplo de los demás. Mira, yo te voy a... Es que hay momentos... En este momento, miren cómo ella va y manotea. Miren, miren, miren. A él que no es... A él que está sentado... Con una actitud pasiva, tranquilo. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Mira, 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 mira. Hay momentos en los que hay que sentarse, respirar, contar, contar hasta mil si es necesario, como estábamos hablando esta mañana. Pero de verdad, siempre digo, nada justifica el comportamiento agresivo, nada justifica la violencia, señores. Tenemos en República Dominicana, y hablo como dominicana, y porque aquí vivo, señores, tenemos problemas de manejo de la ira. A mí me parece, distinguida, a mí me parece, a mí me parece que el Estado Dominicano tiene que tomar medidas a ese respecto. Mira, cuando yo vivía en Chile, y también lo veo en Estados Unidos, una, allá en Chile dicen los carabineros, no hay manera, no hay forma, en que un ciudadano chileno le levante la mano a un carabinero. No hay manera. Y muchas veces he creído que por ahí va a comenzar la gran reforma que este país necesita. Si no hay respeto por la autoridad, este país nos va para parte. Si este ciudadano dominicano no respeta la ley y la constitución de la República, no vamos para ninguna parte. Entonces, no es posible que un ciudadano cualquiera, por cualquier infase, le levante la mano en una galleta al militar. Porque el militar tiene un arma y te va a matar. Entonces, yo creo, yo no sé cuándo va a aparecer esa reforma profunda, estructural y seria que necesite la República Dominicana. Yo no sé cuándo comienza eso. Miren, permítanme decir que, permítanme decir, milagros, bueno, no, esa no. Quiero mejor comentarles, ya, esta, me gusta más esta. Porque el presidente Luis Rodolfo Abinader crea una comisión de reforma y modernización de la educación superior. Ay, eso sí me gustó. Y yo sí estoy contento con eso. Sí, señor, me encantó. Porque ustedes, ustedes me van a perdonar, los líderes de la educación superior, lo voy a decir con mucha seriedad, a mí me parece que la educación superior dominicana, privada, es mala. Me parece que se están zancochando los estudiantes. Yo conozco N cantidad de profesionales que son analfabetos. Yo conozco gente que me dice, yo tengo cuatro profesiones. Cuatro profesiones. Y cuando tú lo vas a escribir, tú te asustas. La educación dominicana no tiene calidad. Y justamente ese es el mejor norte de la educación superior y del sistema educativo dominicano. La educación tiene que tener calidad. Y no la tiene. Esto es un juego. Yo conozco gente que te dice, yo soy licenciado, yo soy abogado, que mete miedo. Sí. Y finalmente, para que ustedes comenten la noticia, finalmente, esto hay que tomarlo en serio. Sí. El modelo de desarrollo nacional, innegociablemente, lo que necesita en primer plano es educación de calidad. No hay forma de que demos el salto, de que superemos esa república pobre, si no crece la calidad educativa. Claro, sabes que venimos, llegamos siempre con muchas lagunas a las universidades. Entonces, recuerdo y bueno, me remonto a mi primer semestre de la universidad. Conocí a personas que yo decía, pero ¿cómo esta persona llegó a este punto de su educación con esta laguna? Entonces, realmente, venimos desde las escuelas con esos problemas. Con esas situaciones. Desde las escuelas y los colegios. Y siempre se ha hablado que quizás los gobiernos no han tomado la educación como prioridad, porque prefieren dejar obras y cosas que la gente vea. Y la educación es un plan a largo plazo. Y hasta que no tomen acción de verdad en cuanto a esto, no se va a ver ni hoy ni mañana el resultado. Pero estoy segura de que se va a ver. Y los profesionales lo van a agradecer en el futuro, claro, porque son jóvenes, niños y adolescentes los que hoy se forman. Michael, gracias por estar con nosotros. Dijo Lorenzo que ya que él se va para mi Guadique. Mira, han sido los comentarios del garrotazo. Los comentarios del garrotazo. Tómese su agua, señor garrotazo. No, yo eso no lo voy a decir. Tenemos una súper entrevista ya casi con un artista que me encanta. Es uno de los temas que más golpeó mi corazón. ¿Cómo dice? Cántame un poco. ¿Cómo que dice? Me malinformaron, mi amor. Yo no sé qué decir que soy mujer y hijo. Y eso no es nada. ¡Ay! Hay que ver por qué le gusta a Michael, Miguel, ese tema. Hay un súper contenido todavía. Un súper contenido. No se mueva. No se mueva.